Era un poco evidente que iba a suceder. Por otra parte, el 2 de diciembre este señor estaba absolutamente condenado y lo que pensaba Casado era triturarlo directamente y echarlo a la papelera. Lo que ocurre, el problema gravísimo que tiene el PP después de esta auténtica charlotada del fin de semana pasado, diciendo que ellos son los únicos que defienden la libertad y los únicos que defienden la unidad de España, es que no hay por dónde cogerlo. Empezando por la parte esencial, que es precisamente esto, pero ¿cómo tenéis la desvergüenza y la cara dura de decir que defendéis la libertad? Si habéis aprobado y estáis defendiendo con uñas y dientes una ley liberticida y marxista de violencia de género, ¿cómo es posible que digáis que defendéis la libertad cuando estáis defendiendo la ley de memoria histórica que el miserable, cobarde y traidor de Rajoy no la derogó en su momento, que es la ley de memoria histórica del Frente Popular de los chequistas y de los asesinos? No tienen vergüenza. ¿Cómo pueden decir que defienden la libertad si en Baleares están imponiendo la desaparición del castellano y la imposición del catalán? Verdaderamente no tienen vergüenza por este lado. Por otro lado, es que ha sido un auténtico paripé. Primero, los mismos señores y señoras que aplaudían a rabiar al miserable traidor de Rajoy cuando contaba sus mentiras, cuando traicionaba a su patria en Cataluña y en todos los demás sitios, eran los mismos que estaban allí. Es que no ha habido cambios, no ha habido cambios, se han repartido entre unos pocos el poder, porque el señor Casado era uno de los mindundis que aplaudía a rabiar a Rajoy cuando financiaba la... Era uno de los mindundis que aplaudía a Mariano Rajoy, ha dicho esto. Exacto.